Cinco creencias que te impiden adelgazar. Primero, creer que el peso es el indicador más importante para medir tu progreso. Segundo, creer que si bajaste poco, no estás avanzando. Tercero, creer que para adelgazar hay que hacer dietas restrictivas y pasar hambre. Cuarto, creer que tu alimentación tiene que ser muy distinta a la de tu familia y que tenés que cocinarte aparte. Cinco, creerte todos los mitos populares que andan por ahí acerca del adelgazamiento, como por ejemplo que las harinas engordan o que por la edad no podés bajar. Cinco, creerte todos los mitos populares que andan por ahí acerca del adelgazamiento.